Te he visto gritar solo pidiendo libertad Humanidad en una tierra en sequedad Te he visto llorar sin tu fuego, sin tu hogar Pidiendo la paz, pidiendo un lugar A tu lado estoy, a tu lado estoy Volaremos juntos en la inmensidad Sin fronteras, buscando solo un hogar Solo una bandera al cielo se alzará Tu dolor mío será Somos uno Hoy he vuelto a ver en tus ojos libertad Sin colores, sin razas, sin edad Tú y yo somos dos, juntos un solo corazón ¿Quién podrá, Señor, separarnos de tu amor? Volaremos juntos en la inmensidad Sin fronteras, buscando solo un hogar Solo una bandera al cielo se alzará Tu dolor mío será Volaremos juntos en la inmensidad Sin fronteras, buscando solo un hogar Solo una bandera al cielo se alzará Tu dolor mío será Somos un hogar Somos un hogar Somos un hogar